Quiero contarle lo que está pasando hoy Y esto ya está fuera de control La sociedad está decayendo hoy Y esto puede estar pasando de aquí Mi intención es que te des cuenta Que por lo que está pasando no es normal Y ponerle punto y final A la violencia que ya no siga más Sontar las caídas que te atrapan, trapan Que tormento que te matan, matan No te dejen ver la cara, cara Busca liberarte, oye Sontar las caídas que te atrapan, trapan Que tormento que te matan, matan No te dejen ver la cara, cara Busca liberarte, oye Cuéntame, yye, yye pa' que te ayuden, yye Dile a tu alma al plato Dice algo en trato Cuéntame, yye, yye pa' que te ayuden, yye Dile a tu alma al plato Dice algo en trato Me dejamos con indiferencia en todo sentido Criticamos, se humillamos, se tuve y ha visto Siempre que juzgamos nosotros nunca hacemos nada Cambiamos nuestro toque pronto nos llega la misma Nunca había visto algo en juicio Y ya estamos hartos Es siempre lo mismo Vencemos un rato Y hagámosle falto Pa' todo el maltrato ¿Por qué? Bien, ¿la concienza cuándo? La concienza cuándo. La concienza cuándo. La concienza cuándo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.